¡Hola chicos de Youtube! ¡Aquí queréis que me comenten! ¡No, no, no, no! El celular se me había bloqueado por eso no pude haber grabado este video ¡Ay no, no, no! ¡Ah! ¡Me dañan las puntas en survival! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Estoy aquí en mi casa! ¡En tu casa abajo! ¡En tu potita! ¡En tu potita! ¡Ay que me duele! ¡No ves que me duele! ¡No ves que me duele! ¡Ay no! ¡Me lleva poca batería! ¿Y si vamos a mi servidor gato? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos al mío? ¿Pero me hacía la casa en la flor? ¿Por qué no estamos en tu tiempo? Yo voy a hacer mi casa en la flor Mira que voy a chujar mi teléjua ¡Adiós chicos! Sí, nos vemos Yo nomás voy a seguir con la peta Bueno chicos, estamos aquí en supervivencia Vamos a picar esto y vamos a entender ¡Hola Esqueletito! ¡Dale! ¡Soy yo! ¡Hola Esquelet! ¡No se escala, soy yo! ¡Ay bueno! ¡Ey, ey, ey! ¡Dale maldito gato trampón! ¡Lo atravesó! ¡Al agua, al agua! ¡No! ¡Dale! 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 ¡No, no, no! ¡Suelve más! ¡No! 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 ¡No se la mata! ¡No se la mata! ¡No se la mata! ¡Ay no! ¡Me vino maldito anuncio! ¡No! ¡Te voy a matar maldito! ¡Ey no! ¡Que tengo madera! ¡Mátale, Dios! ¡No sea! ¡No seas tonto! ¡ime tu madre 가지고 un gatitohini trotido! ¡No seas tonto, Esqueletito! ¡No sea tonto! ¡Lora para mí! ¡Lora para quepulesen su Meine Napsystem! ¡Dale! ¡Dale para que lo haga más rápido! ¡ know! ¡Y si! ¿e esto le toca un perro y que他 pintará un gato? ¡Dale! ¡Sí, como que si! ¡Dale! ¡Dale! y ya sé cómo hacerte a ti si eres no sé tenemos que encontrar a un animal puede encontrar un loro un loro en el maíz de las manos y acá no malito gato no sé por qué pero me dicen las cosas que no eran un hacha se me olvidó el hacha una oveja esqueletito se va vamos a matarla antes que se vaya un esqueletito espada y pero si te va ¿cómo viviremos? pues no nos vemos como los pues no nos vemos como los entonces ¿cómo nacimos? si no tenemos ¿cómo nacimos y no tenemos? ¿cómo se dice? ¿padre? si pues si tenemos ¿cómo nacimos y no tenemos? puede ser si chicos si tenemos padres no somos como los otros niños ratovic no somos niños solteros si no somos encima del niño rato de ¿tú no? ¿tú no? no tú no niño rato digo a los dos mil te firmó como que yo tenía el cañón ¿no? si al dos mil diecinueve si ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? tengo cuatro no, 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 no no, no, no capito adivina cuántos años tengo tengo a ver tengo una cama ahora toma tu lana acá a ver toma ahí tienes chicas adivina cuántos años aquí aquí no, no digas a ver voy a decir terreno terreno de terreno de 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 está bien ¿no? esqueletito no porque amigo me puso una cosa de el ruto ah vamos a avisar otra vez no te voy a patrón chico adivinen adivinen adónde van para hacer las tareas los no de d no de de No vamos a la escuela, niño rata A ver cómo hacemos la tarea Vete ya, yo estoy grabando en mi canal del tuyo, mira ¿Viste qué genia que soy? Es como puteta, ¿sí? ¡Oh, qué pro! Mira, mira, mira Tremendo No, no me mueve Sí, mira, en la tele Qué duro Es que le tiró Es que le tiró Vente y mátame Mátame Y me mates Guarda mi cosa, inútil No, pero sí, es mi cofre, no es el tuyo ¡Es el mío! Sí, bueno, ahí está, te colectaste Últale Mátame Vente al otro strada Vente a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Que no! Gracias por matarme Pues de nada Ahora me había feliz en mi camisa No, primero matame ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero me quedo! ¡Dónde! ¡Dónde! ¿Sabes qué? Esqueletito mejor no me mates ¿Qué? Mejor no me mates ¿Qué? Nada, nada Te desconectaste No, mi perdón ¡Pero me va! ¡Déjalo! ¡Pero hay un gato! 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 ¡Pero rompa el cabello! ¿Y todavía colectaste? No Llega a estar a usar la visita animada En el cerequillo Si, y el gato Como pescado No vas a comer Sin los pescados Escau pedo El gatillo El gatillo Con las gallitas de un gatito Hostia, me voy a estar ¡Mum! 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 Es el agua Es un gato ¡Mum! 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 Apunto Es que le estoy segura que está hablando En la televisión Los nubis Los nubis Los nubis Los nubis Los nubian No No, pero los nubes son ninjas ¿Por qué nin? Ya ¡Oh no! ¡Grapito, no! ¡Shh! ¡Shh! ¡Los! ¡Shuriken! ¡Shuriken! ¡Ah, por cierto! Sí, bueno Un canal del chavro Digo que soy un gatito, un gato bien hermoso, no me crees que soy hermoso, hermoso, me digo que como un gato melón, me siento gatuno, yo quiero yerraco. Voy a agarrar mucha tierra, yo tengo 40 y algo de tierra. Digo que soy un gatito, corre a mi casa. Dijenme. ¿Estás empezando a pelear? Chicos se me olvidó grabar muchísimo.